Bueno, primero que nada, para este vídeo, ¿cuáles son los sistemas operativos GNU? Aquí tenemos, estamos en la GNU.org, distribuciones totalmente GNU, vamos a ver cuáles son. Es mucho más sencillo esto de ver que para seguir con el vídeo. Distribuciones de GNU Linux para PC y estaciones de trabajo. Las distribuciones siguientes pueden instalarse en el disco duro de ordenador o ejecutarse sin instalar. Estas son las distribuciones GNU totalmente, puramente GNU. Dragora, GNU Linux libre, Dynebolic, Wix System, Hipérbola, GNU Linux libre, Parábola, PureOS, Triskel, algunos ya los mencioné yo antes, Ututo. Después hay un par más que son LibreCMC y ProteanOS. Vamos a contarlos, uno y dos, aquí abajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, con Dynebolic, y diez con Drawer. Dije diez yo, no me equivoqué, ¿verdad? Dije diez. Bueno, son diez. Diez sistemas operativos Linux son GNU. GNU. Vamos ahora a ver qué es un sistema operativo GNU. Se llama Pautas para distribuciones de sistemas libres GNU. Proyecto GNU de la Free Software Foundation. Vamos a centrarnos en este párrafo. Dice, una distribución de sistema libre no debe dirigir a los usuarios a obtener información de uso práctico que no sea libre, ni debe incentivarlos para que lo hagan. El sistema no debe tener repositorios con software privativo, ni instrucciones específicas para la instalación de programas que no sean libres. Tampoco la distribución debe remitir a repositorios de terceros que no se hayan comprometido a incluir únicamente software libre. Aunque quizá no tengan software privativo hoy, lo podrían tener mañana. Los programas incluidos en el sistema no deben sugerir la instalación de programas complementarios, plugins, documentación u otros elementos que no sean libres. Por ejemplo, la distribución de un sistema libre no puede contener navegadores que implementen no sé cuánto la funcionalidad diseñada para cargar módulos de DRM. Sin DRM no podés ver Netflix, por ejemplo, para hacerlo fácil. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué hay un 95% de sistemas operativos Linux que no son libres cuando Linux sí es libre? Cuando todos están inspirados quizás en las filosofías de Richard Stallman, por lo siguiente. Porque vos en tu máquina Linux vas a tener que instalar Zoom, por ejemplo, en esta época de pandemia. Zoom no es libre. Zoom es un blog. Zoom es una porción de código cerrado dentro de un sistema totalmente libre. Entonces, basta con que vos, a una de esas distribuciones Linux, de las que hablamos recién, una de esas 10, le pongas Zoom para que deje de ser un sistema GNU. Vos no podés instalar Zoom en un sistema operativo GNU. ¿Que va a funcionar Zoom? Claro que va a funcionar, pero no lo podés instalar. No debés instalarlo para conservar el ecosistema GNU. Si vos instalas Zoom en un sistema operativo tipo GNU, ese sistema operativo deja de ser GNU al instante. Vas a necesitar Teams, vas a necesitar Skype, vas a necesitar TeamViewer, un montón de programas que corren en Linux nativamente y que no son GNU, no son libres. Entonces, al ponerle programas al sistema operativo que no son libres, lo transformás en un sistema no GNU. El sistema operativo GNU debe ser totalmente libre. Pero además su intención tiene que ser libre. Porque si yo le instalo todo software de código abierto y no le instalo nada que no sea libre, no le instalo nada de código cerrado, pero dirijo al usuario hacia un sitio web cuando el usuario hace clic en algún lugar. Yo lo dirijo a un sitio web en donde necesitas usuario y contraseña o pagar para registrarte y obtener información. Ya tampoco es un sistema operativo GNU. Personalmente me parece notable la idea y saludo a esa idea y la pongo en una bandera y salgo con eso. Pero ¿sabes una cosa? Hay un problema enorme con eso. Si vos decidís instalar programas solamente de código abierto en tu sistema operativo para no quitarle la característica GNU a un sistema que ya es GNU de entrada, te vas a encontrar con que tu laptop tiene una tarjeta Wi-Fi que precisa código cerrado para funcionar. Te vas a encontrar con una máquina MSI. MSI es de lo más horrible en empresas colaboradoras con Linux. A MSI no le importa Linux, no le interesa el usuario, a MSI le interesa facturar, igual que a NVIDIA. So, NVIDIA, f*** you. Es lo mismo. Lo que les interesa justamente es hacer productos y que funcionen en Windows. Después si lo puedes hacer funcionar en Linux, bien por vos. Y si no, a la suerte. Ahí quedate con tu computadora total. No les importamos a NVIDIA ni a MSI ni a un montón de gente más. Podrías seguir con un montón. Pinacle, por ejemplo. Pinacle es una empresa sumamente lamentable a nivel de colaboración con el código abierto. Podemos decir que Intel y IBM sí colaboran. Podemos decir que Microsoft sí colaboran. Microsoft sí colaboran con el software libre. Pero hay empresas que trabajan para Microsoft que no colaboran con el software libre, como repito, el caso de MSI y NVIDIA. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una máquina que tiene placa MSI. Bueno, Linux no va a funcionar muy bien ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Por eso vas a tener que empezar a instalarle cualquier tipo de driver o controlador a riesgo de que se te rompa todo, porque MSI no libera el código. MSI no fabrica drivers para Linux y además tampoco libera los diagramas esquemáticos de funcionamiento del hardware que produce. A MSI solo le importa funcionar con Windows. Es un criterio. Pero para mí es totalmente inaceptable. Y para los usuarios Linux también. Y somos un montón. ¿Sí? Un montón. No, no trabajamos con MSI nosotros. Yo, por ejemplo, no compro máquinas MSI ni las recomiendo. AMD es un gran colaborador de Linux. Pero IBM también. Bueno, tanto IBM como AMD se pueden usarlo más bien en Linux. Funcionan bárbaros. Pero ya NVIDIA no. Por eso yo tampoco consumo NVIDIA. ¿Sí? Lo que hago es utilizar tarjetas gráficas que vienen dentro de procesadores AMD. O comprar tarjetas gráficas ATI y Radeon que son de AMD. Que es un estrecho colaborador. Quizás el más grande colaborador fabricante de hardware colaborador de Linux. O con Linux. O colaborador con Linux. Entonces, es imposible distribuir un sistema operativo GNU que sea totalmente universal. Me pasó a mí que quiero construir una radio comunitaria. Estuve mirando sistemas operativos para radios comunitarias. Y hay uno que se ha hecho en Argentina. Y no lo pude hacer andar. No funcionó bien en mi laptop. Porque no reconocía la tarjeta Wi-Fi. Y después de haber hecho un montón de inventos. Igual no pude hacer andar la tarjeta Wi-Fi. Tampoco pude hacer andar ningún adaptador Wi-Fi. Porque yo digo, bueno, por lo menos le pongo un adaptador USB y funciona. No, no reconoció ninguno. Tengo dos adaptadores Wi-Fi bien distintos. Tengo una tarjeta Wi-Fi dentro de la computadora. No reconoció nada del sistema operativo. ¿Sí? Lo instalé en mi torre. No arranca. Se deja instalar, pero no arranca. No inicia. Entonces, mi pregunta es. ¿Para qué un sistema operativo GNU? Lo digo con todo respeto. ¿Para qué? Yo sigo usando OpenSUSE. Y la gente que usa Ubuntu sigue usando Ubuntu. Los sistemas operativos, el 95% de los Linux no son GNU. Por este tipo de problemas. Porque vos, cuando usas GNU, vas a morir instalándole algún controlador privativo al sistema. Vas a morir instalándole algún programa de código cerrado al sistema operativo. Y está bien. Está bien porque vos tenés derechos a tu computadora con todo el potencial que la misma te ofrece. Está bien porque vos necesitás comunicarte con la gente. Y si vos tenés que comunicarte con Skype por motivos laborales. No le vas a decir a la persona, no, mirá, cambiate a otra cosa porque yo no puedo. Bueno, si no podés, perdiste el trabajo. Es muy fácil. ¿Sí? No podés decir, ah, sí, mirá, yo no tengo Wi-Fi. Yo no me puedo conectar a menos que haya un cable acá. Un cable de red. Un cable LAN. No, no. Si las exigencias laborales exigen que vos te conectes con tu Wi-Fi, pues bien, instalá en los controladores privativos y ya está. Pero ya les digo, un sistema operativo totalmente GNU que no tiene la capacidad de adaptarse a no GNU, no puede proliferar. Termina muriendo en sí mismo. Termina muriendo en ciertos modelos de ordenadores y ciertos usuarios. Linux es un mundo pequeño en el mundo del hogar y de las empresas. Más pequeño se hace usando solo GNU. Y más pequeño se hace si solamente algunos usuarios lo pueden entender y promover. Entonces yo prefiero un sistema operativo Linux común, no GNU. Sí, mis ideales van con el tema GNU. Sí, mis ideales están totalmente, políticamente, socialmente, filosóficamente, históricamente, estoy con el proyecto GNU. Pero me doy cuenta de que no se puede aplicar en todos los casos. Entonces no voy a salir a una cacería de brujas tras toda la gente que usa Linux, pero los Linux no son GNU. Está bien si tenés un sistema operativo GNU y está bien si tenés un sistema operativo Linux no GNU. Las dos opciones están bien, simplemente se decantan los usuarios por necesidades y gustos personales. Así que queda respondido todo. No es lo mismo el sistema operativo GNU que los sistemas GNU. No es lo mismo Debian que GNU. No es lo mismo usar Linux con un sistema GNU que usar Linux con un sistema no GNU. Espero que te haya quedado todo esto mucho más claro que lo que lo tenías antes. Espero que hayas aprendido cualquier comentario. Si sos mi estudiante me lo decís en la clase o te comunicas conmigo por las vías que sueles hacerlo y me lo preguntas o me lo puedes dejar acá a los comentarios del video. Aquí en el video los comentarios que tengas. Y si no sos estudiante de mis cursos no importa. Me preguntas por acá y yo te lo aclaro. Bueno, espero haberte aclarado todo esto. Vamos arriba y hasta el próximo video.